Oigan, creo que no les he enseñado esta pared y hubo comentarios que me decían Josh, enseñan los cuadros que están allá, porque cuando ando grabando seguramente apareció en la parte de atrás de mí y entonces Josh, enseñan los cuadros que están allá atrás y se me había olvidado y ahorita que entré dije, ay sí es cierto, ya me habían preguntado, me habían dicho que sí, qué onda con los cuadros que están aquí atrás, que se los enseñe Ok, se los voy a enseñar, estas son las fotografías que están aquí en la casa todo esto se movió, no estaba así, lo que pasa que mi papi, esta partecita de acá la recorrió hacia adentro miren, les voy a explicar por qué, resulta que aquí en la casa había una camioneta así como este carrito, cabía perfectamente, pero ahora mi papi compró el trailer que les enseñé la otra vez una H&M, es muy grandota, no cabía, entonces lo que hizo fue, le cortó un pedazo miren, eso es lo del día del niño, le agarramos eso, le cortó un pedazo y movió hacia atrás toda esta partecita era sala, pero entonces mi papi lo que hizo fue hacerla hacia atrás para que la trompa de la camioneta cupiera y entonces sí pudiera cerrar perfectamente el portón así que todo esto de acá se tuvo que mover a conveniencia del movimiento que se hizo entonces los cuadros se movieron, los movieron así, pero no estaba así bueno, se los voy a enseñar, el primero es este, esta es la esmeralda no le han puesto un marco, no sé por qué, pero esta es la esmeralda, es mi hermana la más chiquita esto fue en sus 15 años, se miraba tan bonita, pero es un vestido tan hermoso y pues es la esmeralda, ella es muy bonita ahorita ya está a punto de parir y de cumplir sus 21 años estamos a días de que ella cumpla sus 21 años, eso hace pues ya 6 años atrás ella, ella es mi nana lencha, ella era mamá, es nuera, es mamá de mi papi falleció ya hace unos años atrás aquí están unos perrones de perrones ahí estamos Oscar y yo, plebes, ese fue en nuestra boda el Oscar hasta la fecha me hace carrilla por esa cosa que me puse en la cabeza dice que me puse la servilleta de la boca de este lado está la Daisy, esos fueron en sus 15 años déjenme ver si se mira bien en sus 15 años, pues ya hace como 10 años de eso miraba muy bonita todos esos arreglos ahí en la frente plebes se utilizaban mucho ahorita ya no sé pero en aquel entonces se utilizaba mucho todo eso así pues de accesorio para nosotros o sea nos mirábamos perrísimas en ese entonces aunque al Oscar no le gustó pero me valió churros, yo me lo puse y acá está Camila es la hija de mi hermana Daisy de ella esta fue en el día del niño del año pasado aquí está la esmeralda mirenla, bien chiquitita este es su, ¿cómo se dice? su recuerdo de su graduación del kinder ahí arriba está esto es como un cuadro de agradecimiento de la graduación de Daisy de su universidad de este lado está también pues ni esa cosa de graduación vean en el montón que éramos nada más esas las graduamos me gradué de licenciada de comercio internacional y aduanas aunque nunca lo ejercí pero ajá y este es un diploma que le dimos a papá en el 2015 miren hace ya casi 7 años este fue por el día del padre el mejor papá del mundo está bien bonito y de este lado hay otros cuadritos ahí está más estos son los pues nosotros este se lo dimos a mi mami en el día de las ah no, en el cumpleaños en su cumpleaños y de aquel lado es un cuadro mío ese cuadro me lo regalaron mis hermanas en mi cumpleaños pues me lo traje y ahí está así que pues ahí está lo que ustedes querían ver ya se los enseñé esos son los cuadritos ya no hay más ah sí, aquí hay otro miren aquí hay otro pero también es de nuestra boda nada más falta uno de Lía le vamos a sacar una fotito a Lía ¿verdad? ¿vi? ah mi muñeca le vamos a sacar una fotito a Lía para ponerla ahí en el cuadrito y así las cosas yo creo que me voy a ir a cambiar porque no puedo andar churnia mi papi anda por desayuno le dije que se me antojaba unos taquitos de cabeza y yo creo que él cambió y se fue por ellos ahorita se los enseño le ves ando aquí con la lavación ahí está saqué un poquito más de ropa que tenía ahí de la niña solo que toda esa es ropa que le queda pero es de tiempo de frío o sea ya ven que allá todavía está haciendo mucho frío se pone súper fresco entonces allá sí la usamos pero acá no no sé voy a buscar a alguien que le quede o me la voy a guardar y para la próxima temporada se la regalo a alguien que sí la pueda utilizar de aquí cerca de conmigo y esa ropa está limpia esta de acá la voy a lavar ay plebes el Oscar le compró estos tenisitos a la Lía antes de venirnos y fíjense que la Lía tiene ay no quiero enfocar no sé por qué les decía que el Oscar le compró estos tenitos tenisitos allá a la Lía pero saben que la Lía tiene el empeine muy altito entonces la vez que se los quise poner casi no le quedaron o sea sí le quedan pero le quedan como apretaditos de aquí entonces no sé qué vamos a hacer con esto si se los vamos a poner o se los regalamos a alguien más y estos también se los compramos y no se los hemos puesto miren qué bonitos estos los compramos en H&M estos se los agarré yo se me hacen tan lindos pero así es como va ya separé todo ya eché una lavadora allá la rota la niña y en sus pantalones no tengo mucha porque acabo de lavar hace poquito pero quiero meter todo para irnos y teniendo todo limpio listo ya ahí está todo ya la lavadora está funcionando que por cierto le queremos comprar una lavadora nueva a mi mami porque esa ya es viejísima tiene como 20 años yo creo ya o sea ya es justo y necesario mi papi la ha arreglado 300 mil veces y le digo ya no papi vamos a comprar una nueva bueno mira aquí anda el Pancho Panchito es el Pancho la Lucero son los perritos de aquí de la casa miren miren me la envió me la envió el Pancho le ves a los que se le olvidó que hoy es primero de mayo y aquí nadie trabaja es el día del trabajo así que me dijo que le hiciera esta parte de acá obviamente él se quería cortar todo pues pero pues yo no sé nada más le voy a marcar aquí poquito encontró esto en las maletas bien trae más de estos pero no sé necesito el que rasura que para que le quede bien así que a ver cómo nos sale aproximadamente 10 horas después le ves ahí está ay no esta cámara no sé por qué no quiere ahí está no sé por qué no quiere enfocar pero no me quedó tan peor me ando limpiando peor estaba pero no siento que no me quedó ay punto derecho ahí está mira no si se me puedo dedicar a esto mira que quemado te miras te miras bien quemado ¿por qué? ay pues el forgo no guarda pierna mira nomás con unos días que he estado aquí pero no agarra el carro miren cómo está ahí miren y es que él se quema bien rapidito y él ya lo sabe no sé por qué se va caminando pero ahí está punto derecho ahí está así quedó el corte que me aventé esta mañana le ves andamos aquí en el centro déjenme les enseño andamos aquí en el centro este es el centro de Guamuchil esta es como que una de las calles principales ahí está a tres hermanos venden tenis en el Firulais muy conocido este Guamuchil esta calle todo el mundo la conoce venimos porque ¡haga madre! me cayó el teléfono vinimos a comprar comida tenemos pizza en la casa que sobró ayer del día del niño pero las playas yo creo que van a ir en la tarde bueno ya es tarde ya son las 4 y 16 pero más tarde como en la nochecita yo la voy a dejar ahí para comer en la noche con ellas y vinimos aquí a una comida china que cuando andábamos de novios el Oscar y yo veníamos a esa comida china plebe ¿qué recuerdo? y a ver si hay porque ya está solo como es domingo cierran muy temprano los lugares aquí y no estoy segura si va a haber changuitos que encontremos comida ¿qué dice el día? mi muñeca otra vez le dio calentura ahorita entonces hay que volver a dar medicina mientras trae la medicina el efecto de la medicina todo está muy bien pero se le empieza a pasar y no hombre ya empieza otra vez con la calentura que mortificación soy una mamá muy mortificada pero lo bueno que anda bien ahorita ya comió yo me metí a bañar no, no me metí a bañar me metí al baño nada más y cuando salí ya ven que ya había comido avena en la mañana cuando salí dice mi papi nos van a dar una paliza a tu mamá y yo le digo ¿por qué? y yo dije híjole le dio algo pues de la comida de él o algo así o que no debía algún dulce que se yo porque ya les tengo dicho a todos que no, no, no la lía no come nada de eso y ustedes saben a veces le quieren dar así pero no no le dan o de repente sí le dan pero no este mayormente no le dan nada y dice tu mamá nos va a pegar una paliza y yo dije ¿qué le dieron? y dice no, dice Oscar es que se comió dos taquitos de birria o cabeza no sé qué y le encanta vean cómo le gusta esa comida y dice se comió dos taquitos le digo ¿en serio? o sea se lo come como tipo caldito le hacen así pedacitos la tortilla y luego le echan la carnita y hasta cebolla y cilantro así se lo come ella muy de grande y le encanta y se lo comió todo plebes todo se lo comió así que ha comido bastante bien y ahorita le voy a comprar una sopita de pollo no tengo pollo en la casa y esta sopita me gusta mucho porque no tiene nada de grasa y a ver si se la come ojalá que sí y changuitos que hay plebes porque les digo que como es domingo todo lo cierran bien temprano no sé si vaya a ver como mucha variedad de comida a ver esta vida de esperancita plebes ay no mira ahí está la ropa que esa es que todavía me falta más ropa ya me acordé me falta la ropa de los pantalones pero voy a empezar a doblar esto no sé si me miran pero pero voy a empezar a doblar esto porque si no o sea yo tengo que hacer la maleta ahorita si no no la voy a hacer y no olvídense ay los calzones los calzones salieron a la luz que bárbaro mira le limpiamos a la lía le estamos dando vitamina a la niña desde que llegamos ay esta no es del Oscar esta es de mi pa esta es de mi pa es que miré una ropa ahí también que estaba en la ropa sucia y como yo estaba lavando lo blanco dije de una vez que se va a ir lo de mi pa también eran como tres y ya me acordé que esa no era del Oscar es de mi pa o de mi ma más bien para limpiarse los mocos las utiliza ay no mi mamá ahí les digo si no hago la maleta ahorita mañana vamos a salir temprano ojalá la lía se ha sentido bien ahorita anda allá afuera y todo y dije tengo que hacer la maleta ahorita porque si si no pues mañana a qué hora si vamos a salir temprano pues no olvídense porque la lía se va a dormir y no voy a alcanzar que vas a comer es verana mierda mierda y estarías tú para mi plan la neta no ya si te maletas no he hecho nada tenía que hacer un víborito y ya son las once y ya tenías todo pues ella no he hecho nada y tú no me va a caer el bikini en la verga en la verga si el bikini no mañana en el baño ay no que estás comiendo también ay pobrecito le pidió un hot dog especial y le trajeron el más cuarengo normal que había ahí pero tú que pediste ay pocho ella si pidió el especial dice yo pedí el contra reggaete especial ay no pues fueron a traerse una mira que hay ay que feo se mira ese hay más pan que salchicha a ver aquí hay una hamburguesita esta es de mi compadre ya ya me enseñé lo mío que pediste tú aparte unos tapitos yo si eso está bien bueno tacos ahí ven y no lo he probado de dónde son y aquí hay unas salchipapas bueno vamos a comer emeralda si trajiste todo lo que te encargaron si segura 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 seguro papas ahí no están buenas me dijo esta parte ah si muy bien pero a mí no me trajiste mi papá no si me trajo una prensa normal muy bien mira que hermosa la Camiko es un regalo del día del niño aquí se anda bien pero necesito como falta la mordida no me voy a pegar el bikini mañana la de mi querido la de chúpame el burro chúpame el burro te diste la mirada que la mordida el chúpame el burro ahí va una dos caliente tres chúpame el burro ay no ya pónganse a comer por el amor de Dios así es como va la maleta ya en esta parte de aquí eché todo lo de la niña pero saben que Oscar me está diciendo que eche otra maleta y yo le decía no no ya estás lista para dormir ya estás listo y decía no 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 es necesario pero saben que ay no siento decirlo siento aceptarlo pero tenía razón creo que voy a echar otra maleta porque pues todavía falta mi ropa y no es como que voy a llevar tanta ropa sino que la ropa de él los pantalones los shorts y todo eso es muy grueso es muy abarca muchísimo campo entonces yo creo que sí voy a agarrar otra maletita para llevar mi ropa pero bueno así las cosas mis chicas aquí me despido y esperen esta semana videitos por allá por Mazatlán si es que mañana todo se alivie la vida se alivia ahorita anda muy bien ¿verdad mi amor? ¿sí? ahorita anda bien esperemos que mañana amanezca mucho mejor bye